El jefe negociador de paz de la guerrilla colombiana ELN, Pablo Beltrán, denunció que el diálogo con el gobierno está paralizado desde hace más de dos meses, sin señales de reinicio. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos arrancó el proceso, pero el nuevo mandatario Iván Duque ha advertido que quiere endurecer las negociaciones y hacer ajustes a acuerdos ya establecidos. El ELN se dice abierto a tratar cualquier tema, incluso el número de rehenes que poseen. Y hemos dicho que si quieren ellos una discusión sobre las privaciones de libertad que hace el ELN, perfectamente estamos en disposición de darlos, pero en la mesa. Beltrán afirma que es la peor crisis en las conversaciones. Se traen acuerdos anteriores y esos acuerdos, como son la participación de la sociedad en la mesa, en el proceso, la agenda, y están interrogados por este gobierno. Entonces eso le introduce una crisis al conjunto de las conversaciones y al proceso de paz, sobre todo. Beltrán asegura que existe un acuerdo entre Duque y la cúpula militar para que en los primeros 100 días de su gobierno, que terminan en noviembre, se den golpes contundentes a las cabezas del ELN y se debilite la guerrilla. El grupo armado espera que después de esos 100 días se pueda retomar el diálogo. Pues tiene cuatro años como gobierno para lograr acuerdos de paz, que los use, que no deje pasar esa oportunidad. Ya Santos tuvo una, que le dé curso al proceso de paz, porque es que la paz tiene que ser una política de Estado para que ande. Un acuerdo terminaría con el último conflicto armado en América.